pues cómo están pues aquí estoy en mi casita encerradito pues a veces digo bueno y que les voy a platicar pero ustedes dicen que sí que sí les gusta que platique de mis aventuras y de mis cositas y de todo eso pues bueno pues eso voy a platicar hoy pensé tengo 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 tantas fotos aparte les voy a decir una cosa que por ahí antes decían que juan josé origen el amigo de las estrellas de algunas estrellas o de estrellas de estrellas a lo mejor sí pero no de se lleva uno tantas desilusiones en la vida de verdad como se las han de haber llevado de mí también dijo así es la vida si conservo buenas amistades si las conservo pero yo estoy pensando cuando ella me regrese a león seguramente cuando ya esté viviendo el león ahí ya todo mi mi vejez ya ni quién me voy a pelar se los juro ya ni quién me voy a pelar como como traer el tapabocas ahorita que voy llegando este pero bueno voy a hacer una cosa miren voy a sacar así de las fotos que tengo fotos ahí de 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 cajón y así saco fotos de amigas de no bueno bueno esta mujer de esta mujer ni que les dijo verdad esta la señora silvia pinal tiene un lugar aparte en mi corazón en mi vida y todo que ella se merece un programa que hable de ella nada más de cuando nos conocimos como nos conocimos etcétera etcétera creo que estoy muy arriba muy así muy caro bueno bueno tan es así que silvia está en mi casa diario aquí está ella está aquí en mi barrio ahí está la señora pinal esa es otra historia no pero bueno vamos a ver aquí quién es también es otra de las mujeres que quiero mucho y que es una gran señora es Jacqueline Jacqueline Andere es una sí claro que es una de mis grandes amigas es una señora a la que quiero respeto admiro y una gran anfitriona una gran anfitriona ahora no conozco su casa porque pues ya se cambió ya vino la pandemia y todo esto se cambió de ella del pedregal donde vivía muy cerca de la señora pinal pero les voy a decir que Jacqueline Andere hacía unas fiestas unas comidas las comidas duraban hasta las sabe que horas de la noche bueno era maravilloso ahí obviamente estaba la señora pinal estaba la señora María Victoria estaba Norma Nazareno estaba María Sorte estaba no 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 infinidad de amistades de la señora que que eran unas fiestas muy muy bonitas unas comidas y luego comidas y luego cena y luego no 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 ni hablar qué fiestas Dios mío una gran amiga una gran amiga aquí tengo una foto de miren aquí está muy queridas pati navidad que la quiero muchísimo mi amiga Aniela Toledano que vive en Los Ángeles ya se casó se volvió a casar digo ya se casó por segunda anupsia y mi pelayo mi rosita pelayo pelayita hermosa que les voy a decir pati navidad y yo éramos en la junjolí de todos los moles a como no sé como y como los dos cantábamos al parejo claro y así canta pero de todas maneras pues yo también no sea como urge una persona que me ayude entre sus brazos ay pati se me está yendo por otro lado pati ya está ya no me habla anda hablando de muy bien de trump y y ay no sé ya anda pati anda muy no sé qué y por eso me la andan criticando mucho a pati pero pati no 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 y y y y y bueno Daniela Toledano les les digo que se casó a la pelayito la pelayito está un poco delicada ya sabemos y todo pero tiene un canal un canal ya que me invitó pero no me invitó ayer pero no puedo ir por lo mismo de de que no no salgo ni siquiera ido a hoy tampoco ni nada pero pero está chambeando en su casa está chambeando pelay esas son chingonas viejas de verdad así muy bien a ver aquí quién sacó aquí ay Ana Martín Ana Martín hermosa divina ay que hermosa la Ana Martín le está yendo muy bien en ese canal que tiene donde dice gotitas de miel ay que cursi pero bueno ay Ana Martín es un encanto es un encanto también muy muy divertido ah aquí está miren aquí está la señora María Victoria hermosa no sé quién es el de atrás pero bueno aquí está la señora María que amo con toda mi alma también el día de sus cumpleaños cada año una posolada este año no hubo posolada por lo mismo porque este año bueno pero desde que vivía su cuñada hacía ella fue la que dio la receta ella venía de Guadalajara la cuñada porque María Victoria nació en Guadalajara y ella venía desde Guadalajara la cuñada y hacía un pozole un pozole que miren que yo no como carne ni nada pero entonces porque hacía dedos con carne y con pollo pero yo no como ni carne ni pollo pero no sé cómo le hacían para que yo también patichapo iba ahí tampoco no le daban le daban de un pozole especial se me hizo agua a la boca un pozole para los que no comemos carne ahí también iba todo el mundo a las posoladas de María Victoria toda la gente era año con año pero pero de verdad cantidad de gente la casa se llenaba ahí en el Pedregal espléndida María espléndida también una una mujer maravillosa miren aquí tengo una muy querida amiga también Tina Galindo Tina Galindo que la verdad mis respetos para ella ha trabajado en pro del teatro en México y y y ha hecho mucho ha hecho mucho el teatro en sus urgentes lo ha sabido llevar como ella sola y aparte bueno ha estado delicadita de salud pero ya va ya va saliendo me da mucho gusto ella y la gordita su hermana también hacen unas fiestas en su casa unas comidas muy ricas ahí hemos ido al cumpleaños de Tina en la casa de la gorda su hermana porque Tina no nos invita a su casa nomás a la de su hermana pero hacen también unas comidas riquísimas y ahí está todo el mundo está Maxine Gutzay está María Victoria está Silvia Pinal están Mónica Marván bueno mucha gente muchos amigos de Tina Tina Galindo una institución en el teatro en México así déjame ver a ver quién sabe mira aquí volvió otra vez a Jacqueline Anderio otra vez pero con alguien también muy querido acá mi paisana Lucía Méndez ahí está que Lucía Méndez bueno ya saben es de León, Guanajuato es mi paisana la quiero muchísimo y pues digan lo que digan es una viva bueno yo viva, 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 viva en grande se me hace mal esta Silvia Pinal pero pues también hay que decirles que también miren nada más aquí a quién me encontré miren nada más a mi Rufo a mi Rufo con su marido el gobernador pero bueno Vicky Rufo la conozco desde uy desde que no, no ya había sido mamá de Nervecito sí, creo que sí pero bueno una gran amistad también con la Rufo porque es divertida es muy chistosa porque ay sí la Rufo muchas, muchas fiestas también nos hemos echado con la Rufo también, la verdad luego uy esta también miren nada más aquí guapísima Felicia Mercado bueno véanme a mí todavía no tenía todo esto véanme miren ahí está la Mercado que la Mercado fue Miss México Miss México y luego fui a su boda a su boda una boda en el en el centro histórico en el en el centro español o casino español o centro español algo así aquello era como un palacio ella se veía hermosísima y Ofelia su madre un encanto de mujer en paz descante pero divina la madre y con ella bueno pues me ha aventado todo se fue a vivir desde aquí se fue a vivir a San Diego porque se pasó con chino allá tuvo su hija que la hija ya está estudiando en Nueva York y le va muy bien a la niña y este ya ya es grande y ella anda por aquí por allá pero todavía ahí está guapísima este estuvo también en Azteca creo pero también como que va Azteca o que va este creo que esta semana va a salir con Gustavo Adolfo Infante en su entrevista es hermosa es hermosa mi querida amiguita preciosa divina mira me la paso también muy bien con ella miren acá está otra vez mi Rufo aquí estamos en Miami en una fiesta en una fiesta de Univision en Miami aquí estoy con la Rufo vean vean que hermosa es la Queen de Queens aquí tengo todavía unas veladoras estas veladoras me mandó muchas esta la Queen miren aquí está todavía nuevecita gracias Queen aquí te voy a poner este a ver aquí está miren otra vez Pati no Pati Navidad me sale mucho miren aquí está Pati Navidad aquí está Pati Navidad yo quiero mucho a Pati pero pues ahorita anda como miren a Pati otra vez aquí con otra amiga que quiero mucho también es que estas estas que tengo aquí las quiero mucho las que no quiero no están por eso si les digo las quiero mucho las quiero mucho pues las tengo aquí porque las quiero mucho las que no esas fotos de las que no quiero ya las tiré desde cuando pero aquí está Adrianita Rivera Melo Adriana Rivera Melo mi compañera en la botana también adoro a ella a su madre no saben que mujer es Adriana Rivera Melo es una hija extraordinaria y una hermana tiene una hermana que está enfermita y este pero la lleva a todo la lleva a la playa la lleva la trae anda en un carrito y así y la mamá y ahorita pues imagínense pesa muchísimo entonces pero pero no saben cómo es Adriana Rivera Melo yo sí si alguien le pusiera ahí una tarcería a ella de cómo ha sido hija y hermana y madre ahora ya con su niño ya ya está el niño grande también estuve en su boda fui su testigo fui mi compañera durante mucho tiempo un problema no tuve con Adriana Rivera Melo uno en tanto año como siete años algo duró la botana el programa en Televisa así como los dijo así así ay patina vida me vuelve a salir yo estoy es que estoy aquí como como en las cartas estoy así y ay me sale el par de haces ay me sale ay aquí sale la reina de la radio miren la reina de la radio Maxine Gutzay ella la reina de la radio fue la primera que me dio la oportunidad de estar en un programa de radio cuando yo no tenía ni idea también ya le tengo que platicar aparte unas cosas porque se merece también otro lugar como reina de la radio como mujer freona miren aquí está también Adriana Rivera Melo aquí estamos con Chantalita Chantal Andere que también es otro encanto de amiga y aquí fíjense nada más ya falleció ay que tristeza Dios mío en paz descanse bueno pero ahí está Adriana y Chantal que Chantal también desde mucha vida pues como soy amigo de la familia conocí a su abuela conocí a su padre Fernández Unzaín o un gran señor o no que iba a comer cuando iba a tener el restaurante del Barcino era mi clientazazo porque la asociación de autores o de compositor no sé qué estaba por ahí él ahí iba a comer un señorón divino divino ah les decía y este amigo muy amigo Mike Salas Mike Salas él él estuvo muchos años como el mero 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 de maquillaje de Televisa Mike Salas y perdió la vida se quitó la vida ay Mikeito quién sabe qué estaría pensando la verdad así bueno y aquí vean nada más a quién tengo aquí a mi serrano aquí estamos en su natal Oaxaca Oaxaca perdón perdón Chiapas Chiapas divino ahí andamos fui a ver la Chiapas y este no 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 la serrano también la serrano tiene unas historias unas historias cuando cuando yo iba ahí a a su casa de las lomas ahí de Palmas o Reforma bueno qué hijo qué bárbaro el serranito ella sí tiene anécdotas muy 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 fuertes muy padres muy divertidas ay Pati Navidad ya volvió a salir bueno ya es pocar de haces aquí está Pati también Pati de Pati tengo cantidad de fotos cantidad las estoy tomando así de ay miren aquí con quién estoy con Pablo Montero Pablo Montero también era muy amigo mío era 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 un muchacho sencillo bueno y ya se descompuso ya ni modo entonces sí lo quiero todavía conocí a su papá yo acababa de salir de Garibaldi cuando llegó cuando mataron al papá Manal lo mataron lo es que estoy pensando en los dos hermanos que los dos hermanos sí sí les dieron ay no ay no tiene una vida muy triste Pablo y su madre es una belleza de madre yo la quiero mucho a la señora y este y Pablo es bueno lo que pasa que pues se descompuso tantito pero pues como Lázaro se levantó y andó no sé si todavía andó o no sé qué Joana Vega Joana Vega esta ay Dios mío Joana Vega viste no Joana ay Joanita te me fuiste la perdón Joana ay Dios mío están de estar de estar diciendo ay no 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 ya se le fue la la a Joanita la conocí este uy desde que llegó de su natal es ay no Dios mío ahora sí ya me falló ahora sí ya me ya me falló Joana Benedek Joana Benedek aquí Joanita Benedek perdón mi reina hermosa divina Joana Benedek ahí la tiene muy bonita y se y se fue se desapareció si ande aquí en México si ande en donde anda no sé ya no hablo de ella ni nada pero aquí tengo también otra muy 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 querida Margarita Gralia vean ustedes Margarita Gralia ella llegó de Argentina donde nació y se instaló en México se quedó aquí junto con su marido este vive feliz viaja por todos lados tiene familiares en Nueva York que va mucho tiene una sobrina que ya tiene los niños chiquitos allá entonces le encanta ir a Nueva York a visitar a la familia este tiene un los chorros en San Miguel de Allende que por favor no de aparte de que hay unos desayunos riquísimos y todo Margarita Gralia te atiende porque está ahí tiene una casa muy bonita con unos cuadros y unas cosas muy bien Margarita sabe vivir ella sabe vivir ella vive anda en Europa anda en Estados Unidos anda en en donde por todos lados anda viajando ella y su marido que la verdad mis respetos tiene también en Nueva York digo en Miami tiene su casa también ahí he estado en Miami la casa de ellos les encantan los buenos restaurantes les encanta la buena comida y les encanta la buena vida así es así es Ariel y Margarita muy muy bien la verdad muy bien oigan bueno pues miren miren todavía tengo un montón de cosas vamos voy a seguir platicándoles y todo pero este están esperando ahorita para un compromiso chiquito que tengo eh díganme díganme que les gusta porque me escriben muy padre esto que les gusta mucho como lo que les estoy contando díganme ustedes que quieren que les cuente más y todo yo aquí estoy aquí estoy para ustedes aquí no vamos a inventar chismes ni inventar nada ni maltratar a nadie porque aquí hay luz hasta mañana pásenlo muy bien y buenas tardes chismes chismes